Estás escuchando Liendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones 5 Texto. Y sorpresa, porque hoy no es miércoles. Es un día especial. Así de especial como este episodio. Y prepárense. Prepárense, porque este episodio es gracias a Boogeyman, tu miedo es real. La nueva película basada en el cuento de Stephen King, de Boogeyman. Que es de su primera colección de cuentos, El Umbral de la Noche. Está solo en cines, el primero de junio. Solo en cines. Vayan a verla al cine. Está chida. Película de terror, yes. De Stephen King, yes. Y hoy se van a enterar de todo el lore que necesitan saber para comprender lo que es un Boogeyman. Aparte está producida por Sean Levy, que hizo, digo, aparte de Free Guy, Noche en el Museo. Stranger Things. ¿Qué más quieren? Así que los dejamos con este episodio especial de Leyendas Legendarias. Oogie Boogie. Oogie Boogie. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales, eventos históricos tan peculares, notorios y fantásticos que se ganó en el título de Leyendas Legendarias. ¡Y sorpresa! ¡Sorpresa! Es miércoles, pero es macabroso. ¡Yes! Voy a tomar esta oportunidad para hablar de algo muy importante para todos nosotros. El coco. Básicamente. El coco. Porque ¿quién no pasó su niñez temiéndole al monstruo del clóset de abajo de la cama? La criatura que vivía en ese espacio oscuro en tu casa, al que nunca le llegaba la luz y que era perturbadamente oscuro aún. ¿El hermano en medio? ¿El que no querían? ¿El que le dieron el cuarto culero? Oscuro aún en la oscuridad. En este episodio especial, vamos a explorar el origen y características del monstruo más universal que existe. Hoy les voy a hablar del Boogeyman. El que baila bien chingón, ¿no? Sí, man. Ese es otro. Pues el Boogeyman tiene muchos nombres. Bogart, el coco, el cuco, lo homonero y el hombre del costal. Hombre del costal. Ah, cabrón. Y Sugarman en sus ratos libres, ¿no? Sí, aquí nos tocó el hombre del costal. El hombre del costal, sí es cierto. Es un monstruo o criatura mítica cuya presencia es global. Se cree que la primera instancia en que se nombró a este personaje fue en el siglo XV, pero se sospecha que este monstruo ha existido desde hace mucho tiempo, antes de que su presencia fuera documentada de forma escrita. La palabra Boogeyman se cree que proviene de boogie o bogo, que significa un espectro terrorífico. Ok. También se dice, incorrectamente, que viene de nada más y nada menos que de Napoleón Bonaparte. ¿Qué? Ah, cabrón, qué loco. Los ingleses solían referirse a Napoleón como el Old Boney, o el viejo huesudo. Sí, pero Boney de Bonaparte, ¿no? Ajá, entre Bonaparte y Boney. Ajá. De Bonachón. Y aunque... Sí, porque Napoleón Bonaparte era famoso por ser buena persona. Pues es que está chiquito, güey. Como que de ternurilla, ¿no? Es que no estaba chiquito. No estaba tan pequeño tampoco. De hecho, todo ese pedo era propaganda, ¿no? Sí. Tenía tamaño, ¿cómo se llama? Era estatura promedio. Era como de mi tamaño, un poquito más chuparro, creo. Pero todos en Francia eran de ese tamaño, más o menos en promedio. Y nomás era la propaganda de ese güey está chiquito y pendejo. Ajá. Ya, ya, ya. Sí. Pero aunque este no es el origen etimológico del boogeyman, Napoleón sí se convirtió en el boogeyman de los niños ingleses durante el siglo XIX. Claro. Tenían poesías y todo. Hasta hay una carta de una niña que escribió en el siglo XIX, se fue a vivir a Francia y ahí conoció a Napoleón. Y dijo, yo toda mi vida creí que era un monstruo con dientes afilados y todo lo que les cantaban en las canciones. Ajá. Ahora bien, en su esencia, el boogeyman proviene de lo que se conoce como un mito de prohibición. Ok. Estos mitos son aquellos que por lo general involucran a alguna criatura, generalmente terrorífica, que va a lastimar, comerse o desaparecer a los niños si no hacen caso a alguna indicación de sus padres o adultos. Como toque de queda, ¿no? El güey. Sí, sí. También había uno pasado de vergas que aventaba a tierra en los ojos, ¿no, güey? Ese güey se pasaba. El arenero se llamaba. ¿El arenero? La madre. Sí. O sea, si no te dormías, llegaba ese güey, pum, te aventaba un puño en tierra en los ojos, güey, te cagabas que tonto. Pocket sand. Ese es el sandman. Sandman. Pero es el que te echa arena para que te duermas. Te duermas. Él es bueno. En México se llama el... El arenero. El arenero, algo así, güey. Pero él es bueno, ¿eh? Ah, él es chido. Él es el que te duerme. Ah, es como helada de los dientes. Ah, yo pensé que te echa el amanecido en la gañosa. No, no. Con puntivitis y la... Es polvo bonito. Sí, no, no. O sea, no es polvo de Juárez aquí, tormenta de arena, güey. Es el de arenero de gato, ¿no? Así, dale, culero, enferme. Es el de... Mr. Sandman, tell me a dream. Yes, él es bueno. Ahora, estos mitos vienen de la necesidad de controlar a los niños que, por su naturaleza, están bien pendejos. La idea de que tiene más fuerza decirle a un niño que en el lago hay un kelpie, una criatura horrenda que parece caballo con la piel pegajosa, que si te subes arriba de él te vas a quedar pegado y luego te va a ahogar, es mucho más fuerte que simplemente decirle que no se acerque al lago. Porque, todo lo contrario, a ti te dicen, no te vayas a subir al árbol y vas y te subes. Pero si te dicen, arriba del árbol, güey, hay un monstruo. No, pero es que, o sea, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas porque siento que en realidad no hace nada. O sea, la neta, digo, un ejemplo muy específico. Una vez mi hija estaba comiéndose una paleta de hielo azul y luego se subió a un columpio de esos que tienen como una llanta y nomás le estás dando vueltas y vueltas. Dije, bájale porque vas a vomitar. Y luego no le bajó y vomitó. Azul, así y todo. Y aprendió la lección, güey. No le tuve que decir, deja de hacer eso, si no va a llegar el viejo. Ah, pero ahí no se va a matar. Probablemente, porque estaba en un columpio dándole muy de madre. Pero no iba a llegar al punto en que estuviera en peligro realmente. O sea, lo más que le iba a pasar. Pero un pozo en un rancho. Ajá. Y luego los niños no los estabas cuidando en esos tiempos. Todavía hasta los ochentas nos soltaban en la calle y... Si te acuerdas que a las diez de la noche aquí en la tele salía el anuncio ese de ¿Dónde están sus hijos? Ajá, familia teledien. No, era más temprano, ¿no? Sí, no, era en inglés. Así, do you know where your kids at? A las diez de la noche en todos los canales gringos salía. Sí, es cierto. Para recordarle a los... Claro, un chavo, tengo un chavo. Sí, güey. Entonces es más fácil decirle aguas. En ese pozo hay un monstruo que te va a jalar y... Pero el pedo, o sea, le puedes explicar los peligros de querer ser un pozo niño. Te va a entender, güey. Un niño de cuatro años. Claro que sí, güey. Yo lo llegué a hacer. O sea, porque no... O sea, si te entienden, no están tan pendejos. Hasta poquito, pero no tan... Yo sí me partí la madre a lo pendejo. Porque luego lo que pasa es que cuando se dan cuenta que así como no existe Santa Claus ni en la edad de los dientes, perdón, spoiler, van a decir, ah, y no es cierto. O sea, no había un monstruo en el lago que me iba a chingar y te van a empezar a cuestionar la autoridad más, güey. Pero ya van a estar más grandes. Te das cuenta de eso como hasta los veinticinco. Bueno, los veinticinco, pero sí con los diez, ¿no? Sí, digo. Por ejemplo, y luego, en frente de mi casa había una casa abandonada y había un señor del costal ahí adentro. Y de todas maneras me metí y me corté bien cabrón. Y te reventó un huevo, ¿no? Y tuve que huir de un homeless. O sea, no tu huevo. Si había un homeless. Sí, ajá. No tu huevo. Agarraste un huevo y se te pudrió. Estaba podrido y me explotó en la cara. A mí un charoma chingón, ¿no? No se me ha olvidado, güey. Yo me di cuenta que mis papás eran Santa porque mi mamá se disfrazó de Santa y se dejó los aretes, güey. Entonces vi a Santa acá como gangster rap, güey, porque tenía como tipo diamante. Sí, güey. O sea, le se robó a mi jefa y luego ya se acabó y luego le dije, eh, mamá, ¿eras tú, va? Sí, hijo, sí, sí, ya. No, no, es que compramos los aretes donde mismo Santa y yo. Pero además de este de prohibición y quizás lo más importante es que el buggy man también representa una presencia sobrenatural que puede hacer cosas que un padre no puede hacer y puede ir a lugares en los que un padre no puede estar. Los niños. Como bailables y así. Como adentro de un pozo o en un lago o en una casa abandonada. Sí, con las graduaciones. Sí, o a un kinder cuando no tienes hijos. De prepara y probada, ¿no? Así es. Los niños pueden saber qué castigos son capaces de asignar sus padres, pero las capacidades y motivaciones de un buggy man no tiene límites. El buggy man te puede escuartizar, canibalizar, desaparecer, esclavizar o dejar sus aterradores habilidades a lo desconocido. También hay padres que han hecho eso. Sí, pero son menos. Pero aquí, por lo tanto. Religioso, sí. Aquí, por lo tanto, con el buggy man, las repercusiones de toparse con él son aún más aterradoras que cualquier cosa que te podría hacer tu padre o madre. Desde ahí viene todo este mito de prohibición. Pero el buggy man no solo proviene de lo sobrenatural o de los padres. Los niños a veces desarrollan por sí solos el concepto del buggy man. Y esto, de cierta manera, puede ser muy beneficioso. Verán, cuando los niños comienzan a intentar darle sentido a su realidad, es casi seguro que se van a topar con cosas que les causan ansiedad o miedo. Por ejemplo, el más común es el miedo a la oscuridad, a lo que se encuentra en lugares desconocidos, como debajo de la cama, dentro de un clóset o en el ático. Aparte, en español es el coco, ¿no? Sí, ahorita voy a llegar a eso. ¿Cómo se llama la herida? Coco, güey. Entonces, el coco te va y te hace un coco, ¿no? Ajá. Yo creo que me decían así, güey. Van a ir al coco y te va a hacer un coco. Te va a hacer un coco. Wow. No me lo creía, pero me iba a dormir. Ajá. Sí, porque mi mamá me va a engañar, también me va a dar una nalgada. Sí, pero ya tiene que mentir mi mamá para que me va a dormir. Ok, güey, ya lo voy a dejar de fastidiar. Me va a dormir, ¿no? Pues te digo, no están tan tontos. No. No, pues ya está. No, mames que puedes, güey. Los 20 se nos quita. Por eso. Cuadro de honor, güey. Pero. Pero el Boogeyman, igual que las películas de terror que ofrecen un miedo seguro, cuando el niño racionaliza el miedo por un concepto, o en este caso la oscuridad, es un concepto, y lo transforma en un ente singular, entonces puede aprender a confrontarlo y derrotarlo. Por ejemplo, con una luz para dormir. O, en mi caso, con un intricado sistema de hilos y popotes que accionas la luz y lo dejan a la entidad al descubierto, justo antes de que llegue al pie de tu cama para jalarte los pies, que no están ahí porque pusiste muñecos para simular tu cuerpo, porque estás escondido debajo de la mesa donde esperas pacientemente para derrotar a la entidad con una pistola de agua llena de vinagre. Vinagre. Era lo más caústico. Es que huele culero esa madre, güey. Ajá, y era lo más caústico a lo que tenía acceso a mis seis años. Digo, qué bueno que mi mamá guardaba el veneno de rata. Sí, pudo ser algo peor. Y el cloro, no sé si lo muriático, güey. Estoy bien curtido de aquí a este güey cuando lo agarre. Yes. Como cuerito, ¿no? Todo babosito. Como la zanahoria, güey. En otras palabras, al convertir un miedo irracional en una criatura física, el niño puede aprender a superar el miedo irracional a algo intangible y lo puede hacer sin estar en un peligro verdadero, aprendiendo así a superar sus propias ansiedades. Algo que, como mencioné antes, es justamente lo que nos ayudan a hacer las películas de terror. Específicamente cuando eres un niño. O sea, le tenías miedo a Chucky, pero Chucky no existe, no le va a hacer nada al niño. Entonces, está bien que el niño le tenga miedo a Chucky en la noche y eventualmente va a tener que superarlo. Sí. Y el Boogeyman también sirve de esta manera. Cada niño va a tener su Boogeyman. Todos de niños tuvimos un Boogeyman. Mi jefe, güey, tiene un Shuki en su cuarto para que no se metan sus nietos porque a algunos les da miedo. Pero el Mario va y lo saluda, güey. Llega acá y luego... Lo peor es que a Chucky le regresa el saludo, güey. Chucky es el que se esconde del viejo este, güey. ¡Wanna Play! ¡Ay, güey, es este güey! Se va corriendo. O va y lo saluda y lo carga y se lo lleva acá, güey. Es como me da mucha risa y mucha ternura los TikToks de niños chiquitos que llega un monstruo o algo, y van y lo abrazan y lo saludan. Hace poco me enseñaron uno de una niña que su fiesta fue de Barbie y Michael Myers, güey. Los dos. ¡What! ¡Qué chingón! Entonces todo rosa y todo bien chido y había un güey vestido de Michael Myers con ellos y le brinca-brinca, güey. ¡Ah, no va! ¡Qué chingón, güey! Pues, ejemplo de estas criaturas, de este tipo de criatura, son, por ejemplo, la Llorona de México. Esta mujer que ahogó a sus hijos en un cuerpo de agua y ahora hará lo mismo con otros niños que se acerquen. También está Baba Yaga, la bruja de Rusia que vive en una casa que tiene patas de gallo y que se roba a los niños que no hacen caso a sus papás. ¡Ay, güey! Luego el Ja-Aguauaua de Algeria. De ese habíamos hablado, ¿no? Me suena un chingo el... No, este no. ¿No? Ja-Aguauaua. Está difícil de pronunciar. Sí. Este es de Algeria, güey. Este es una bestia hecha de diferentes animales que trae puesta la piel de los niños que se portaron mal, güey. ¡Oh, pinche vato sai! Sí, güey. Trae su coberón de Carlita, Francisquito, Anita. Esa es su ropa, güey. Esa es su ropa. Se roba al niño y luego le quita la piel vivo y luego la pone en su gabardina, güey. Eso está chido. Eso está cabrón. Sí, porque la llorona... Porque nunca le ha ayudado a alguien, güey. O sea, ¿qué tal si hacen un grupo de rescate y si encuentran a los chavillos? Por lo menos el fantasma de sus chavillos. No, sí hay historias de gente que dice que le ha ayudado a la llorona, pero no pasa nada. Pero es que una de los mitos dice que su castigo es por siempre estar buscando a sus hijos porque los ahogó. Entonces nunca los va a encontrar. ¿Pero no es castigo a los güeyes que le va a ayudar? No, no. Pero no la puedes ayudar porque no los puede encontrar porque es su castigo. Le hablas y ya no va. ¡Acá están, güey! Se desvanece. Está condenada a por siempre sufrir por mí. Pobre pendejas. Ahora, el Aobusu de Japón es un monje cíclope azul. Es un monje cíclope azul. Sí, así gordillo. Que se roba a los niños que se van a jugar a los campos en lugar de irse directo a la escuela. Obviamente eso tiene que ser en Japón. ¿Verdad? Es lo más japonés del mundo. El Pugiman allá te chingas y no vas a estudiar, güey. Y el Abu Riegel Murslaka, que es de Egipto, güey. Que es el fantasma de un niño que murió horriblemente quemado, güey, por no hacerle caso a sus papás. Y que ahora llega así todo como Freddy Krueger a robarse a los niños y luego los cocina vivos. Ok. Entonces África y Japón están en niveles muy distintos. Muy, muy, muy diferente, güey. Sí, o sea, en África es este güey lo quemaron vivo y va a quemar vivos a otros. O este otro güey va a arrancarte la piel vivo y se la va a poner de sombrero. Fiche solitaria que te da, ¿no? Si te comes un niño acá africano, me imagino un cabronzote. Y los japoneses, va a llegar un gordito con un solo ojo. Va a decir, ¡Váyate a estudiar, niño! Véngase, cabrón. Ahora, lo que separa al Boogeyman de estos espectros que mencioné es que, como dije antes, su presencia parece ser universal. Además de esas criaturas regionales, casi todos los países tienen una criatura que se asemeja físicamente y de modus operandi a lo que se conoce como el Boogeyman, pero que cambia de nombre solamente dependiendo de la región. Hablando específicamente del Boogeyman, su nombre parece remontarse a el bogey, de donde vendría su nombre. Los bogeys son una clase de espíritu horrible o Hobgoblins, que a veces viajan en grupo, a veces solos. Son pandilleros los güeyes. Son cholos. Dependiendo de la región, reciben diferentes nombres. Como lo mencioné, Boogeyman es uno, pero también son conocidos como el Bugaboo, el Bugbear, Buck, Bogart, o el Bogie Beast, que no sé si se acuerdan, pero en Harry Potter está el Bogart, que se te puede transformar en lo que le tengas miedo. El Bogart. O sea, ¿cómo? ¿Ese güey te ve y lo te transforma en lo que te da miedo? No, se transforma en lo que te da miedo. Se transforma. Ah, culo. Que representa los Bogarts en la mitología, eso hacían. Y es como funciona la mentalidad de un niño. O sea, el Boogeyman de cuando eres niño es el Chucky o viste algo de terror, Jason, va cambiando lo que te da miedo. Toma... Salinas de Gortari, güey. Ese pedo mucho miedo, güey. Ah, no mames, güey. Sí. Sí, sí, sí. Salinas de Gortari con su hermano y un rifle, jugando. Qué miedo. En Gales es conocido como el Bug. De ahí viene Bugbear. Pero es que en Gales significa fantasma. De hecho, encontré algo bien chido. Se escribe BWG. Obviamente porque es Gales. Ajá. Pero se pronuncia Bug. Y por eso a los insectos en inglés le dicen bugs. Porque se creía que los insectos eran almas en busca de reencarnar. Entonces eran fantasmas. Ay, tan chida que debe ser ese insecto, ¿no? Ah, me encantan los insectos. Sí, sería un escarabajo en un bosque, güey. No sé por qué, pero anoche en mi casa había muchos saltamontes. No sé si les gustan los bambús del patio, pero estaban... También en mi casa había como tres, güey. Pero como empezaron a... Pero como que prendí la luz del patio y lo secaron para ellos así. No, o sea, se quedaron parados como que en la pared, uno en el marco de la puerta y todo. Güey, no. Oye, déjale hablar, güey. Sí, güey. ¿Ya vieron el video ese de las abejas que les apagan la luz y se caen y dejan de volar, güey? Sí, man. Está bien mamón, güey. O sea, se apagan así a la verga, güey. ¿Por qué? Pues porque saben descansar, güey. Ajá. A diferencia de nosotros, sí se saben descansar. O sea, trabajan a madre, pero descansan bien. Es que en la naturaleza nunca les apagan la luz. Ajá. El sol va a graduar. Pero se ve mamón, güey. Hasta botan así poquito. De hecho, sí sé que no... Creo que no ven en la noche o algo así. Por eso no ves abejas en la noche. No vuelan de noche. No me acuerdo si era porque no pueden ver o algo así, pero sí, de noche no hay abejas. Qué loco. Ahora, en Alemania le dicen el Buggle Man. Buggle Man. Ok. It's Buggle Man. Y los irlandeses decidieron barrerle en madre toda la etimología y los conocen como el Puka. Puka. Ajá. Entonces, con B, 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 en Irlanda es el Puka. Ok. Pero sin importar su nombre, en todos lados son descritos como criaturas grandes, oscuras, de color que típicamente son los... oscuras de color. Ajá. Que típicamente solo salen de noche y cuyo oficio principal es hacerle la vida imposible a los niños. Entonces, también hay... Imagino el Buggie Man en su casa antes de salir. No, ya voy a trabajar, hoy vengo, mi amor. Es que ayer nomás espanté tres y ya me están diciendo... Ya cambié ese turno, mi amor. Te extraíeron la casa, me da miedo estar sola. No, pues que Josecito no se está comiendo su cereal. Pero que tal si bien salinas de Gortari. No, él ya huyó porque tuvo ahí un problema con su hermano. Entonces, tengo que cubrirlo. Pues, habitualmente, lo del tipo de Buggie que les contaba, los Boggarts, son descritos como traviesos, molestos y asustan a las personas muy parecido a un poltergeist. Ok. Usualmente, estas travesuras se suscitan en forma de gritos, lamentos o la jalada de las sabanas en la cama. Ah, la verga. Pero hay casos en los que el fenómeno se exaspera y se habla de casos en los que los Boggarts llegan a arañar, golpear e incluso secuestrar personas. Entonces, aquí ya van viendo la coincidencia entre un Boggart y un Boogeyman. Es que es uno que... Un jefe bien paso de verga, llega y vergué a su vida a su chavito y le digo, no, mi hijo, es que no te dormiste ayer temprano. Es el Boggart. El Boggart. Llegó el Boggart. Y aquí la idea de que el Boogeyman se llevaba a niños. Se dice que habitan en casas, campos, iglesias o incluso dentro del cuerpo de un perro o un gato. Ok. Entonces pueden poseer a tu animalito. Es que ya la gentrificación nos tuvo que llevar a buscar lugares muy raros para vivir. Estuve rentando un gato con otros tres compas. Gatos con familias, ¿no? Así viendo juntos. Aquí con el Pucca y con el Bugbear, la renta está en culera ya. En culera, ni a los tres nos alcanza. Cuerjamos dos trabajos de que cada vez tienes que espantar más niños y de todas maneras no te alcanza, güey. Pues cuando llegan a poseer a tu perro o gato, ahí sí necesitas ya un hechizo o alguien que sepa para deshacerse del Boggart. Ok. Pero cuando esto no sucede, el Boggart puede habitar un hogar por cientos de años, siendo confundido por fantasmas o poltergeist. Y en partes de Lancashire y Yorkshire, en Inglaterra, se dice que existe un agujero lleno de Boggarts, el cual era usado para decirle a los niños que si no se portaban bien los iban a ir a aventar ahí adentro. Se hace, vamos. Entonces no vas a aventar un agujero, está lleno de pichitos. Ajá, ningún papá es capaz. Bueno. Es que no necesitas hacerlo, nomás es meterle el miedo del boogie man en la cabeza al niño. No, no. Pero, sé lo que estás preguntando tú. No, no. José Antonio, yo no he visto un Boggart. No. Y la respuesta... Fuera de Humphrey no conozco a ningún otro Boggart. Ajá, este es el único. Y de hecho escribe con doble G. Y siempre me lo quería corregir a Boggart, de Humphrey Boggart. Boggart. Boggart, ah, no sé. B-O-G-G-A-R-T. Y la respuesta es lógica, ahorita que te la diga. Resulta, que es bien sabido, dentro de la mitología, que a los Boggarts le tienen miedo a los automóviles. Ah, ok. Y por eso es raro que se aparezcan en nuestro fondo. No, por eso me compraron una pichita cama de carro, güey. Ajá. Ja, 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 güey. Pero sí, por eso ya en las ciudades como está lleno de carros, ya los Boggarts mejor se van lejos. Ya no vas a estar en el campo. Sí. Sí. Ahora bien, en Latinoamérica, como mencioné, tenemos a la Llorona, que es una especie de Boogeyman, pero al que más asociamos con este espectro en este continente es al Cuco o el Coco o el Hombre del Costano. Sí, que digo también, bueno, hay una versión del Coco que está en otra historia de Stephen King, que es la de The Outsider, aparte de esta de Boogeyman, que esa versión también está bien chida. Está bien creepy, exactamente. Pues todos estos conceptos provienen principalmente de Portugal y Galicia y provienen en esos lugares de la tradición celta de Iberia. Y cito, en la antigüedad tenían la práctica de cortar las cabezas a sus enemigos y ponerlas apoyadas sobre vigas o lanzas para advertirle a sus otros enemigos de los peligros de atacarlos. Sí, para que no se pasaran de lanza. En la cabeza, en la lanza. Esta tradición evoluciona en la práctica de usar calabazas para representar cabezas humanas y en algunas tradiciones colocarles velas adentro y en otras atravesarlas con vigas. Como sabemos, coco no solo es la fruta, sino también una forma coloquial de referirse a la cabeza. Ah, sí. A lo que decías. Y en la abuelita. Sí. Y es de esta práctica de infundir miedo. Ya robando oxígeno bien cabrón. Ese mamó. Pero es de esta práctica de clavar una cabeza en una estaca para dar miedo que se viene la materialización del miedo como el coco. Ok. Entonces, por eso le decimos coco. El nombre coca para este ser se remonta en Portugal a un dragón llamado coca que proviene de coca. ¿Con coca con doble C también? No, no más. Y el güey anuncia la Navidad en montañas de nieve. De hecho, este es el mismo dragón que fue asesinado por San Jorge. Ok. No sé si conoces a San Jorge, que es el santo que está así matando a un dragón. Y por si no sabían, existe un santo en la iglesia católica que mata un dragón. Según la iglesia católica, los dragones son canon. ¿Son son canon? Según esta tradición, un dragón custodiaba un manantial en la ciudad de Silene, en Libia, y exigía el sacrificio de dos animales vivos para permitir que la población local tuviera acceso al agua. Los lugareños sí les cubraba. Porque a lo mejor le pusieron Nestlé. Dragón Nestlé y un Danone. Los lugareños inicialmente le ofrecieron dos ovejas, pero cuando los animales comenzaron a agotarse, le empezaron a ofrecer dos personas. Seleccionadas por sorteo. Sin embargo, cuando la hija del rey fue seleccionada, éste se resistió. Claro, porque es de la nobleza y no puede terminar en las fauces de un dragón. Y esto provocó una insurrección entre sus súbditos. Finalmente, se vio obligado a ceder, pero mientras la princesa caminaba hacia el dragón, resignada a su destino, apareció San Jorge a caballo y mató al dragón con una lanza. Cuando el pueblo vio esto, todos, absolutamente todos, se convirtieron en el cristianismo y todos fueron felices por el resto de sus días y el mundo quedó sin dragón. ¿Con una lanza mató a un dragón? Sí, güey. No estás mamando, güey. Qué estupidez, ¿eh? Sí, güey. No, si no traes mínimo un mago ahí no iba a suceder, güey. Tienes que traer un ogro y un burro, güey, para chingarte un dragón y todavía te lo cochas, güey, al pinche dragón. Esa campaña de D&D estaba bien bizarra, güey. Un plug-in-al. Pero con el tiempo, el dragón se convirtió en un símbolo de maldad y eventualmente su nombre Coca en el apelativo para la representación del mal encarnado, o sea, el Puggyman. Ok. En Brasil, la coca tomó este mito, tomaron este mito, perdón, y luego lo transformaron en un Puggyman que es una bruja con cabeza de caimán y una larga melena amarillenta. Ok. Qué bonito. Sí, güey. Ay, güey. Yo tengo un cocodrilo astronauta, güey. Sí, güey. Que no sea Yuri, pero con cabeza de... de caimán, güey. Hay una pichiselva atormentando niños, güey. Ay, güey. Que vive en los pantanos y se lleva a los niños desobedientes y los ahoga, güey. Especialmente si no se comieron sus verduras. Ah, claro. A ver, a ver. ¿Por qué no te huele la boca a brócoli? Te ahogan. Pero laven los dientes. Existe otro Puggyman en Brasil, güey. La Chibamba. 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 ¿Cómo es la de Aysventura, güey? Chicaca. Chicaca. Chibamba. Chibamba. Este Puggyman o Puggywoman se aparece cuando los niños lloran y se resisten a dormir. ¿Ok? Ajá. Y entonces Chibamba los obliga a quedarse jetones y luego pasa el resto de la noche aterrorizándolos con terribles pesadillas. Ándele. Sí, entonces no solo te hace que te jetes a fuerzas, hace que te la pases bien, culero. Es el reversa de Sandman. Según el folclor, Chibamba es el espíritu de una bananera y por eso viste una larga falda confeccionada con hojas de árbol de banana. Ok. La bananera soy yo. Este personaje es típico del sur del estado de Minas, de Grice, y llegó desde África a bordo de los navíos negros, de los negreros. Las amas de cría y nodrizas procedente de Angola o del Congo contaban a los niños blancos que tenían a su cuidado la historia de este monstruo aterrador para que se callaran a la chingada y se fueran a dormir y nos estuvieran molestando. Es una excelente estrategia. Sí, más cuando tienen ahí a la fuerza cuidando a los niños. Si no tengo nada en contra, máximo respeto a esas mujeres. Ahora, en el sur de los Estados Unidos existe un boogeyman muy peculiar llamado Old Bloody Bones y Raw Head. Viejo hueso sangrientos y cabeza despellejada. ¿Qué? Su origen... ¿Tiene un apodo más muy cortito? Old Bloody Bones son dos, pero uno es Old Bloody Bones y el otro es Raw Head, pero muchos andan juntos. Su origen proviene de los 1500 en Gran Bretaña. Se considera un demonio acuático que prefiere lugares como lagos, pozos y manantiales. Y su función era mantener a los niños fuera de estos peligrosos lugares como les había dicho. Pero eventualmente, Old Bloody Bones se mudó a las casas particulares. Ya como que no le gustó el lago. En el folclore en Somerset se dice que este boogeyman vivía en las alacenas o abajo de las escaleras. Y si eras un niño valiente y te atrevías a ver entre alguna grieta y cito, podías vislumbrar a la espantosa criatura agazapada con sangre corriendo por su cara, sentada esperando sobre una pila de huesos crudos que habían pertenecido a niños que decían mentiras o malas palabras. Si mirabas por el ojo de la cerradura, te atrapaba de todos modos. No mames, lo veías, perdía el pito. Eso a mí me daba un chorro de miedo de ver y que se dé cuenta que lo estás viendo, lo que sea que te dé miedo. Ese momento de contacto. Se hace bien creepy. En los Estados Unidos, este Pugiman evolucionó a estar acompañado de Rawhead, que es uno de estos cráneos en los que estás sentado comiéndoselos que puede volar y luego te persigue y te muerde el trasero y la nuca. Qué bonito. Yo me gustaría tener eso de mascota si pudiera. Un cráneo que va volando a tu alrededor. Está bien cómodo. Y pues estos Pugimans son solo leyendas urbanas. Pero existen casos donde el coco era real. Uno de estos era Albert Fish, apodado justamente el Pugiman. Y la peor cosa que le ha pasado a un niño desde la polio. Pero a ese ya lo conocemos y hay todo un episodio de leyendas. ¿Cómo se llama? Leyendas legendarias. Le dedicado a él y esos alfileres. ¿Cómo se llama mi proyecto? Leyendas. Esa madre. Vamos a hablar de cosas. ¿Cómo dice tu playera? De casas de crimen real. ¿Qué más? Big cool, don big cool. Para quienes quieren saber o recordar los aterradores detalles de cómo secuestraba niños y se los comía. Ahí está el episodio. Pero otro Pugimans menos conocido, pero igual de aterrador, comenzó justamente como una leyenda urbana hasta que se descubrió que de leyenda no tenía nada. Todo comenzó cuando Joshua Seaman y Barbara Brancaccio se pusieron a hacer un documental en el 2009 sobre la leyenda urbana del Boogeyman de Nueva York conocido como Cropsey. Lo que nunca imaginaron es que este señor del costal que secuestraba a niños terminara siendo un monstruo verdadero de nombre Andrea Randwee. Un asesino en serie que se cree tiene por lo menos ocho víctimas que el día de hoy sigue encarcelado en Rikers Island. Ah, cabrón. Le dieron 25 años. Está para parole creo que en el 2030 y algo. Libertad condicional. Libertad condicional. No, mami. Pues gracias a estos documentalistas se destapó lo que podría ser el origen del Boogeyman neoyorquino. Y aunque aún no se le ha podido comprobar legalmente que él sea el responsable de estos secuestros y asesinar a los niños todo apunta a que sí. Pero lo más terrorífico es que la policía sospecha que tenía cómplices los cuales hasta donde se sabe nunca han sido atrapados. Y el vato todo apunta perfectamente todo coincide pero no hay evidencia circunstancial iba a dar una entrevista y al final no quiso y ahí está pero todo empezó así y dijeron aquí hay la leyenda de Cropsey y wow si desaparecieron niños y encontraron los huesos si había un responsable o ahí sí hubieron niños que desaparecieron. Y pues para concluir solo les quiero recordar de las tulpas estas ideas materializadas que se pueden formar cuando suficiente gente cree en algo. Siento que las tulpas es como las lupus en house es una tulpa pero aquí no voy a eso siempre es tulpa y nunca es no es una tulpa yo aquí lo que digo es que quién sabe pero quizás un monstruo con tanta longevidad y alcance global que está presente en la mente de todos los niños y adultos eventualmente logre materializarse por el poder del miedo así que los dejo con el siguiente consejo duérmete niño duérmete ya que viene el coco y te llevará duérmete niño duérmete ya que viene el coco y te comerá y esa es la historia del Boogeyman y no se pierdan Boogeyman oh yes uy uy ahí viene el coco uy el Boogeyman y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast también me encuentran como ningún Eduardo amigo Mario López Capi y a mí como el va diablo nuestro podcast ha terminado podemos irnos a pistear esta fue palabra del Boogeyman de Belzeboa recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba leyendaspodcast visita leyendasdegendarias.com para ver los show notes comprar mercancía oficial y enterarte de nuestros eventos en vivo únete a nuestro Patreon o hazte miembro del canal de YouTube para tener acceso a contenido exclusivo y otras sorpresas de nuestros viajes de nuestros viajes ¡Gracias!